Si estás pasando por un momento en el que te sientes desmotivado, sientes que ya no tienes la misma energía, quizás estás a punto de tirar la toalla. Pero en el fondo de tu corazón quieres volver a motivarte y no sabes por dónde empezar. Déjame darte un consejo muy puntual. Entendamos que esa desmotivación viene porque tu balanza emocional de victorias y derrotas se ha desequilibrado hacia el lado equivocado. Esto es algo que nos pasa a todos. Todos nosotros en nuestro corazón tenemos esta balanza que cuando se llena de victorias nos hace sentir muy emocionados. Y cuando las derrotas son las que empiezan a ganar terreno, sentimos que nos pesa lo que sea que estemos haciendo. Y no tiene que ser un negocio. Puede ser tu relación de pareja, puede ser tu empleo, puede ser tu equipo de fútbol. El enamoramiento del equipo de fútbol cada vez que pierde empieza a mermar con la emoción y entonces al siguiente partido vas con la cabeza baja porque ya te estás acostumbrando a perder. Y el problema de esta balanza es que tiene poca memoria. Entonces si en tu negocio, por ejemplo, has tenido una mala semana o un mal mes o un mal año que con todo lo que pasó mucha gente ha tenido un mal año y has tenido demasiadas derrotas, has tenido menos gente que quiere entrar a tu negocio, has tenido menos clientes, has bajado de rango del que estabas acostumbrado y en lugar de llegar 10 personas a tus eventos, llegan 5. Todas estas derrotas se van acumulando y hacen que tu corazón diga basta, no puedo más. Pero ahí hay dos cosas que tienes que hacer porque lo peor que podría pasar es que te rindas. Si en ese momento cuando la balanza está hacia el lado de la desmotivación te rindes, esa es la mala imagen que te vas a llevar para toda la vida. Es como cuando te caes de un caballo, los instructores inmediatamente te vuelven a subir para que no te vayas con ese miedo y con esa mala impresión. Y aquí es igual, tú no quieres irte perdiendo, no quieres irte en el momento de mayor desmotivación. Lo que tienes que hacer son dos cosas. Número uno, poner esta balanza en perspectiva. Porque si tú de lo único que te estás acordando es de lo que pasó en la última semana o el último mes o el último año malo, está siendo muy injusto con tu negocio. Está siendo muy injusto con tu vida en general. Y esto, por ejemplo, en el caso de la pareja es muy frecuente, ¿no? Que nos acordemos de todo lo malo del último mes y no nos acordamos de todos los años maravillosos que hubieron antes. Pasa lo mismo con tu negocio. Tienes que pensar en todas las bendiciones que te ha traído antes tu negocio, en todas las amistades nuevas que tienes, todo el conocimiento que tienes. Yo, por ejemplo, trato mucho de acordarme cómo era mi vida antes del negocio. Porque por más malo que haya sido el último año, mi vida antes era mucho peor de lo que es hoy. Y cuando lo pones en perspectiva y dices, no, 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 espérate. Este año fue malo, pero llevo tres años antes que fueron extraordinarios. La balanza se empareja. Cuando empiezas a agradecer todo lo que te ha dejado ese negocio o ese matrimonio o ese equipo de fútbol a lo largo de la vida, emparejas la balanza. Y lo segundo que tienes que hacer una vez que te pones en ese canal correcto es salir a tratar de tener victorias, pequeñas victorias diarias que hagan que esto empiece a emparejarse cada vez más, cada vez más. Y no necesitas subir al siguiente rango, no necesitas ganar fortunas. Lo único que necesitas es asegurarte de tener cualquier pequeña victoria que te recuerde que estás ganando, que estás prosperando. Vende una caja de producto, recluta a una persona, haz un muy buen evento, ten una muy buena conferencia, haz una cosa que puedas sentir como una victoria, por más pequeña que sea. Y cuando lo logres, afiánzala, afiánzala, celébrala. Si puedes, ve y celébrala literalmente. Ve a cenar, destapa una botella de vino, haz lo que tengas que hacer. Celebra tus victorias. Porque intuitivamente le damos mucho más peso a las derrotas. Claro, las derrotas, las cosas que salen mal, nos las tomamos muy a pecho porque siempre queremos mejorar. Y cuando salen las cosas bien, decimos, ah, qué bonito, pero no le damos la atención que se merece. Entonces, ten pequeñas victorias y celébralas. Date cuenta. Arraigalas dentro de ti. Y de esa manera, con estas pequeñas victorias, cada vez la motivación va a ser mayor. Nuestro corazón se siente feliz cuando ve que estamos progresando. Entonces, pequeñas victorias, pequeñas victorias, pequeñas victorias que cada vez van a ser más grandes. Porque cuando empiezas a tener esas pequeñas victorias, tu motivación crece. Cuando la motivación crece, toda tu energía mejora. Y eso hace que muchas más personas quieran estar contigo, que muchos más clientes quieran comprarte producto. La energía es la clave. Y esa energía depende que aprendas a controlar esta balanza como a ti te conviene. Y no como la vida te lo tira encima. Entonces, no importa qué tan desmotivado estés, sal, agradece todo lo que tienes, agradece todo lo que te ha dejado tu negocio y sal a tener pequeñas victorias. Te mando un muy fuerte abrazo. Y ahora sí, vámonos. Que el mundo nos necesita motivados y liderando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!